Sí, así es. Qué asco. Estoy aquí, pero acabo de ver que mi hermano es idiota. Debo evitar que la gente del barrio coquetee con él. Te llamo más tarde. No, en serio, no puedes ser tan rápida. Eres una persona asquerosa. Mira, creo que tenemos que ensayar cómo te llevarás con tu hermano mayor. Es tiempo de que comiences a ponerle un límite a todas tus tonterías. Me voy a poner mi ropa interior. ¿En serio no te avergüenza? Sí, me pongo tímido. Anda, salte de aquí. Escucha bien. Esta es mi casa también, ¿entiendes? No puedo decirle a mi padre las cosas que vi porque le dará asco. Pero vi que salió con su madre. Vino por ella. Vino por ella a tu habitación. Estás en un problema. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Podrías, por favor, cerrar la puerta al salir? Levanta tu brazo, niña. Abre. ¿Ya viste a tu hermana? Estábamos tan preocupadas por ella y ni siquiera pudimos dormir. Y ella se despertó en la cama de plumas del señor Sinan. Sosténlo con más firmeza. Así. Mamá, no le digas tonterías a la niña. Ya te había dicho cómo fue. No te preocupes, hermana. Te conozco bien. Nunca te culparía porque ya conozco bien cómo actúas. No te preocupes. No quiero estar en este lugar. Me voy a la casa. No, no, no irás a ningún lado. ¿A dónde crees que vas? No puedes ir a casa. Siéntate. Te tomaré la temperatura porque tu aspecto no está nada bien. Tienes los ojos muy irritados. No irás a ningún lado. Mamá, no me puedo quedar aquí. No quiero estar aquí. No hables por mí. Llegaré tarde a la escuela. Yo me voy. ¿Te das cuenta? Besa a tu hermana. Incluso a ella la ofendes, hija. Sé por qué se ofendió, pero ni modo. ¿Por qué se ofendió? ¿Por las cosas que dijiste? ¿Cómo puede una persona llamar a su madre y a su hermana muertas de hambre? ¿Tú crees que estamos mendicando? Oye, no tengo energía para pelear, por favor. Quiero irme a casa. Deja estos problemas. Ven y vámonos a casa juntas. ¿Está bien? Mira, limpié la mayoría de las cosas. La casa está seca. Ya hay que irnos, por favor. No iremos a ningún lado. Primero veré por tu salud. Aquí está. Déjame ver. Levante el brazo. Hija, está alta. ¿Qué lugar quieres ir así? No irás a ninguna parte. Nos congelamos en esa casa, incluso cuando todo está seco. La verdad, no puedo enviarte a ningún lado sola. Yo soy tu madre y no dejaré que te vayas de aquí. Basta ya. Si eres mi madre, vendrás a casa, me harás una sopa y me medicarás. Esto es una broma. Yo misma lo vi, entiende. Vi que mi hermano engañó a Neil. ¿Que estoy loca? Estás bromeando, ¿verdad? Te estoy diciendo que ella no sabe nada. De nuevo estás comenzando a decir tonterías. No hagas que me arrepienta de contarte. ¿Está bien? Tengo cosas que hacer. Hasta luego. Oye, estoy muy triste por mi madre. Ella está muy decaída por lo que le pasó a la tía Salihar. No lo menciones. Es decir, no quiero ni recordarlo. ¿Tú también lo viste, cariño? Yo no entiendo nada. ¿Cómo se cayó mi tía? ¿Cómo sucedió? Yacin, ¿estás preguntando a propósito? Ya me siento mal cuando lo recuerdo. No quiero hablar nada más sobre el tema. Bien, tenemos muchas otras cosas de que hablar. No volverás a pasar por la puerta de esa mansión, ni estarás una noche más. Mira, ayer no le dije nada a tu madre, pero hoy no me quedaré callado, te lo digo. Yacin, ya basta. Tú en un lado y mi madre en el otro. Me están jalando a cada lado todo el tiempo. No puedo hacer nada bueno por los dos. Ni siquiera puedo tener feliz a uno. Y la verdad, ahí nos tratan como insectos, en serio. Y más esa malcriada. Iba a golpearla ayer, pero... como sea. Ay, no. ¿Ahora la palirroja se terminó y te molesta otra mujer? Además, dime quién es esa chica. ¿Qué hace ahí? Dime. Bueno... Ella es una chica millonaria, de esas consentidas y ricas. Es todo. No solo ella. Incluso mi hermana nos dice parásitos. Definitivamente me quiero ir de esta mansión si no es hoy, mañana. ¿Por qué no soportaré aquí para siempre? Esto no es humano. Cómo sea, está bien. Vamos, ya súbete a la moto, te llevaré a la escuela. No te preocupes. Tranquilízate. ¿No crees que estás actuando un poco raro? Ya, cálmate. No te voy a pasear por toda la mansión, ¿verdad? Qué gracioso. Pero ya me quiero ir a casa. No puedo estar cómoda en otro lugar, especialmente aquí. Ay, no puede ser. ¿No podría hacerte sentir cómoda en esta casa? Sabes muy bien a qué me refiero. No, no lo sé. ¿A qué te refieres, bonita? Mira, estás haciendo lo mismo de nuevo. ¿Qué hago? ¿Tú por qué quieres que me quede? ¿Por qué crees que fui por ti anoche a tu casa? ¿Ibas a estar en ese sillón toda la noche para que te diera neumonía? Es por eso que me debes un favor muy especial que tendrás que pagar. Me tengo que ir ahora, pero si no te encuentro cuando regrese, voy a pensar que estás más mimada que yo y eso es mucho. ¿De qué hablaban, Hassan? ¿Eh? Me quedaré un poco más. ¿Qué significa? ¿Cómo que te quedarás un poco más? Es decir, que descansaré hasta que venga el señor Sinan a verme. Oye, mira cómo le dices, señor Sinan. Nadie te cree eso de señor. Madre, descansaré un poco. Me quedaré aquí recostada y déjame descansar hasta que él venga. No quiero que piense que me aprovecho y nos vamos en la noche. Espera un momento. Eso lo veremos en la noche. No estoy segura de lo que sucederá. Ahora debo irme y ayudarle a las chicas. Yo no soy una huésped aquí como tú. Soy la ama de llaves de esta casa, la sirvienta. ¿Por qué estás jugando conmigo? Ya basta. ¿Por qué? Ya casi te creo. Esto es amor. ¿Qué pasa con el chico elegante? ¿Y si en verdad está enamorado de mi hija? ¿Y si es así? ¿Y esto qué es? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Me llamaron del hospital y llegó una conocida de la señora Salija. ¿Cuál era su nombre? La señora Zucril. Dejo su número de teléfono. Localízala. Por favor, hay que llamarla. Hagamos lo que tenemos que hacer. No esperemos que nos ataquen en la casa porque no seré capaz de soportar eso también. Que se estabilice antes de eso. Señora Gucide, ¿podría permitirme irme a mi casa solo por hoy para poder limpiar un poco todo el desastre? Bien, así podrán irse de aquí muy pronto. Es perfecto. Usted vaya a su casa y arregle todo. Tárdece lo necesario. Vaya. Vaya. No hay agua. Vaya. Vaya. Ay, realmente me asusté por estas escaleras. No quiero pensarlo, pero puede sucedernos a nosotras también. No hables así, basta. Aún no puedo recuperarme. Estoy preocupada, no sé si ya hay alguna noticia. Hola, buen día. Vine por agua para beber. ¿Sabes quién es? ¿Y dónde están los vasos? Permítame darle uno. Puedo tomarlo yo. Ahí está la hija de la bruja, es esa. La mayor que coquetea con el señor Sinan. Vaya, vaya, es ella. Tú eres la hija de la señora Facilet, ¿verdad? La mayor. Te agradezco que tengan buen día. Es tan grande. Es como un hotel. ¿Qué es esto? Está asqueroso. En todas partes está cubierto de polvo. ¿Dónde están todos? ¿No hay nadie aquí? ¿No se supone que el personal es una parte de esta casa? ¿En dónde están todos los criados? Hay tantas entidades contratadas en la casa, pero todas son inútil. Ninguna de ellas está cuando se les necesita. Por supuesto, deben estar perdidas en la gran mansión, como si les pagáramos por pasear aquí. Son muy estúpidas. Él no está en casa, Celine. Su automóvil no está aquí. Está bien, él va a llegar pronto. Tranquila. No te aportará a nadie, ni a tu hermana, ni a estas mujeres. Buenos días, señora. Buenos días. Qué felicidad me da el regresar a este lugar de nuevo. Hablaré con el señor Hasim y el señor Sinan por separado, después de que pase toda esta situación para agradecer. Madre, pero yo necesito bañarme. ¿Por qué te quieres duchar? Mira esto. Mira por lo que estamos pasando y tú piensas en ducharte. ¿También quieres una copa en el baño o que te lleve a un spa para tomar un masaje relajante? ¿Qué deseas? ¿Te estás burlando de mí, niña? Eres tan egoísta. Mamá, huelo mal. ¿Qué se supone que haga? ¿Estás sudando? Quizás sí esté sudada, pero mira, hueles muy bien. Date prisa. Mamá, entra. Mamá, necesito tomar una ducha. Vete, niña. Largo. Entra ya. Señor Hasim, bienvenido. Ya nos encargamos de la casa. No se preocupe. Nos iremos mañana de aquí. Pero antes tengo algo que hablar con usted si tiene tiempo de atenderme. No me voy a tardar. ¿Qué es ese olor que traes? ¿De qué es el olor que traes? Ah, señorita Yasemin. ¿Y la botella? No, me refiero a que no está la botella. Si quiere, mire y busque en todas partes en la habitación, verá que no hay nada. El olor es por el perfume de una amiga de la escuela. ¿Lo usaste en la escuela? Así es. Es el perfume de tu amiga. Así es. ¿Te crees tan astuta? ¿Sabes cuántas personas tienen ese perfume en Turquía? Es de la señora Sevin. Hueles demasiado a él. No, yo... Ven conmigo. No, no, yo... No, señorita Yasemin. ¿Qué está haciendo? Espere. Usted sabe que quería hablar sobre este tema, pero no tuve la oportunidad porque ya sabemos que es un hombre muy ocupado, ¿verdad? Hablemos por un par de minutos y tiene tiempo. Ya dígame si dejará de trabajar mañana. Hablaremos de cuánto le pagarán de liquidación. Tengo un problema muy fuerte del cual debo encargarme ahora. Con su permiso. No me diga que no tiene dos minutos. ¿Dos minutos no tiene? ¿Se le acaba su fortuna? Yo tampoco tengo tiempo. Veamos en dónde está el perfume que utilizaba la señora, incluso el día que murió. Basta, Selin. Me hiciste venir hasta aquí por nada. Me estreso mientras espero. Ay, cariño. No, esperar en su habitación. Cuando él llegue, abrázalo. No lo sueltes. Lo voy a hacer. Adiós. Buena suerte. Buena suerte. No, no, no. No, no, no. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes en qué cama te sientas? Espera. ¿Qué apostaremos? Lo que tú quieras. Por favor, disculpen. Necesito a mi hermano. Anda, ve a tu habitación. Cinco minutos, mientras voy por mi taco de la suerte. Veo que tienes problemas. ¿Cómo entraste a esta casa? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en esta habitación? ¿Tu madre te trajo aquí? Desde luego, mira esa facha de sirvienta. Escuche, no me hable así. Y además me estás retando. Estás en la habitación de mi amado. Además, estabas descaradamente oliendo su suéter. ¿Quién crees que eres? ¿Por qué crees que tienes ese derecho? En realidad es bueno que nos encontremos. No tema. No soy como usted. No le haré nada. Quería agradecerle, de hecho. Gracias por haberme despedido. Por usted conocí a las personas que se convierten en perros por dinero. ¿Qué te parece? ¿Ahora te estás burlando? ¡Entrégame ese suéter! ¡Déjalo! ¡Te dije que me lo des! ¡No entiendes! ¡Déjalo! ¿Qué está diciendo que me lo des? ¿Acaso no comprendes quién soy? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No, infeliz! ¿Me explicarás ahora quién es esta mujer, Sinan? ¿Quién es ella y qué hace en tu habitación? ¡Espera, espera un segundo! No arruinemos la reunión, parece que la pasan bien. ¿Por cuánto tiempo más vas a buscar? Lo siento, cometí un error. No lo encuentras, ¿verdad? Es porque no está ahí. Creo que debemos buscar en la habitación en la que te quedas, ¿no es así, ladrona? ¡No soy ladrona! ¡Ah! Pero el perfume ha desaparecido, y casualmente hueles a esa fragancia. ¿Qué haces en mi habitación, Yasemin? Pero, ¿a qué huele? Es la esencia de Zepnik. Así es. ¡Qué buen olfato! Adivina de quién viene ese olor. Esta niña se venió con el perfume de la señora Zepnik. Incluso sabe cuál botella robar. Tomó el perfume que distinguía a la señora Zepnik con su aroma, el especial. No puedo encontrarlo. Es por eso que he llamado a su madre. ¡Mi madre me matará! Debiste pensar en eso antes de robarlo. Ahora lo buscaremos en su habitación. ¡Largo de aquí! ¡Fuera! Pero si yo te escuché decirlo. Dijiste que olía el perfume de la señora Zepnik. ¡Te dije que te fueras! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias por ver el video.